Suenan las campanas de mi pueblo Suenan las campanas sin parar Suenan el ritmo de la guaracha Suenan las campanas al gozar Clavi Maestra Suenan las campanas de mi pueblo Suenan las campanas sin parar Suenan el ritmo de la guaracha Suenan las campanas al gozar La bailan en todos Los estados La bailan incluso En otros lados La bailan en todos Los estados La bailan incluso En otros lados Que baile Oaxaca Que baile Sonora Que suene en Guerrero Que suene aquí ahora Que suene en Campeche Que suene en Hidalgo Que suene en todos lados Y bailan en Cumbiando La bailan outside ¿Cuén es la bailan en Cumbiando? Que suene en Trabajo Que suene en Trabajo Que suene en Trabajo Suenan las campanas de mi cueva, suenan las campanas sin parar Suenan el ritmo de la cuaracha, suenan las campanas al gozar La bailan en todos los estados, la bailan incluso en otros lados La bailan en todos los estados, la bailan incluso en otros lados Que baile Oaxaca, que baile Sonora, que suene en Guerrero Que suene aquí ahora, que suene en Campeche Que suene en Hidalgo, que suene en todos lados Y bailen cumbiando